Y de pronto se me ocurrió decirte, buenos días, dame un momento, ahora no puedo, disculpa, esa fue tu escueta respuesta. ¿O qué te dije yo sin saber qué decir? Si no te molesta, hazme una señal cuando puedas. Y fríamente dijiste, ok, pero no sé, ¿qué interés tienes? Hace mucho tiempo ya, que no puedo dejar de pensarte, no sé cómo hacerlo, para al final poder olvidarte. Los fines de semana es muy difícil, bueno, no me di cuenta, ¿será mañana? ¿O qué? Te pregunté, puede ser, respondiste, de acuerdo, será mañana. Pasado un día pregunté, puede ser, sí, pero no sé cuánto tiempo puedo hablarte, sí, pero rapidito, y esperé un momento y te llamé, ¿y sabes qué? Quise ser tan rápido, que tampoco dije, que me corté. Hace mucho tiempo ya, que no puedo dejar de pensarte, no sé, no sé cómo hacerlo, para al final poder olvidarte. Los fines de semana es muy difícil, bueno, no me di cuenta, ¿será mañana? O qué, te pregunté, puede ser, respondiste, de acuerdo, será mañana. Pasado un día pregunté, puede ser, sí, pero no sé cuánto tiempo puedo hablarte, sí, pero rapidito, y esperé un momento y te llamé, ¿y sabes qué? Quise ser tan rápido, que tampoco dije, que me corté. Hace mucho tiempo ya, y no puedo dejar de pensarte, no sé cómo hacerlo, para al final poder olvidarte, para al final, al fin poder olvidarte.